20 Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo del 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer gananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros Él le contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que sucumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor, hijo de David, ten compasión de mí Así se expresa una cananea cuya hija está atormentada por un demonio La actitud de Jesús puede desconcertar Es cambiada por la actitud de la mujer Jesús responde como lo haría cualquier judío de la época Que espera haber cumplido las promesas de Dios en Israel Pero es esta mujer cananea la que abre el alcance de estas promesas Más allá de los límites de Israel Aunque reconoce en Jesús el linaje de David Y su mesianismo a favor de su pueblo Las migajas, en este caso Hacen referencia al eco de las palabras salvadoras de Jesús Al testimonio de su acción milagrosa Que ha llegado a oídos de los vecinos de Israel Y ha hecho que acudan a él desde todos los pueblos circunvecinos Será entonces la fe la que nos haga dignos De la salvación ofrecida por Dios en Jesús Una mujer cananea se puso a gritar Si Jesús hubiera escuchado a la mujer cananea a la primera petición Solo habría conseguido la liberación de la hija Pero esta mujer recibió varios rechazos Primero Jesús no le contestó ni una palabra Luego le dice Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Y enseguida le dice No está bien quitarle el pan a los hijos Para echárselo a los perritos De este modo su fe creció Se purificó Hasta arrancar de Jesús ese grito final de entusiasmo Mujer que grande es tu fe Que te suceda como deseas Desde aquel instante constante al evangelio Su hija quedó curada Pero que le sucedió durante su encuentro con Jesús Un milagro mucho más grande que el de la curación de su hija Aquella mujer se convirtió en una de las primeras creyentes Procedentes del paganismo San Agustín era un hombre admirador de la cananea Aquella mujer le recordaba a su madre Mónica También ella había seguido al Señor durante años Pidiéndole la conversión de su hijo No se había desalentado por ningún rechazo Había seguido al hijo hasta Italia, hasta Milán Hasta que vio su conversión En uno de los discursos recuerda las palabras de Cristo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Y termina diciendo Así lo hizo la cananea Pidió, buscó, tocó la puerta y recibió Hagamos nosotros también lo mismo Y también se nos abrirá Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones